La etapa de demolición de edificios dañados por el sismo del 19 de septiembre de 2017 en la Ciudad de México ha dado inicio. A tres meses del siniestro, algunos de los más de 10 inmuebles dictaminados para derribarse comenzaron esta etapa de arrasamiento por la magnitud de su daño estructural. El número 33 en la calle Génova, en la zona rosa, es uno de los edificios que ha puesto en marcha esta etapa. De manera manual, el edificio de 50 metros de altura ha sido desmantelado tanto en muros, plafones y cancelería. Dado que existe una solicitud de peritaje por el derrumbe del edificio número 4 de la calle Escocia en la Colonia del Valle, la destrucción del número 10, que se encuentra a un lado, continúa de manera paulatina. Esta labor de derribo en los edificios dañados seguirá durante los próximos meses, con miras a finalizar durante inicios del segundo semestre de 2018. Notimex 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 Notimex